Dios mío, olvidé el hechizo. No me digan que lo he volvido a olvidar, ¿por qué siempre se me...? Ah... Limes. Hola gente de video de internet, ustedes no saben lo feliz que soy yo en este momento, literal, me veo y siento que estoy en una película de Harry Potter, o sea, siento que soy una alumna de Slytherin en este momento. Bueno, como que dejando el fangirling a un lado porque ya está bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Elisa. Yo soy una de las perfectas de la casa Slytherin en este Lumisadone. Y hoy me corresponde dirigir la lectura conjunta de... ¡Aquilibro! ¡Yes! Sí funcionó. La Orden de El Fénix, que es el quinto libro de Harry Potter y es mi libro favorito de la saga. Y es donde está mi personaje favorito, malvado, o sea, mi villana favorita que es Umbridge. Y pues sí, espero que me estén pasando súper fabuloso. La verdad es que yo estoy disfrutando este Lumisadone como nunca, incluso con mis exámenes finales, haciendo una interferencia. Y bueno, sí, hoy estoy vestida para ustedes, como ya pudieron notar, con mi bata de Hogwarts slash toga de grabación de mi hermana mayor. Y sí, vamos a estar leyendo La Orden de El Fénix del 14 al 18 de diciembre. Tienen esta cantidad de días para enviar su reto. Esperen, ¿va a haber un reto? ¡Sí! ¡No les había hablado del reto! Y mi reto es bastante divertido. ¿Ustedes saben qué? Bueno, yo soy estudiante de música y a mí me gusta poner algunas cositas de música a vez en cuando en el canal. No lo he hecho mucho, pero en realidad me gustaría como implementar más cosas. Y pues sí, para mí la música es mágica, así que yo quería poner un reto de música en este Lumisadone. Mi reto consiste, lo puedes hacer de dos maneras. La primera sería escoger un libro de Harry Potter, puede ser tu libro favorito, puede ser el que tú quieras. Y sacar cinco canciones que tú creas que como que representan ese libro. Ojo, no pueden ser canciones del tráiler de las películas, porque sería como medio trampa. Y puedes hacerlo en un tono sarcástico, en un tono gracioso, en un tono un poquito más profundo de las canciones. Simplemente es como que para conocer tus gustos musicales y para que te diviertas mientras haces este reto. No tiene que ser tan literal. Y la otra manera es que puedes escoger cinco escenas favoritas de diferentes libros. Y puedes ponerle como que un soundtrack a cada escena. Así que sí, aquí puedes ampliar toda tu creatividad. Puede que tú salgas en el video, puede ser un video de solo imágenes o letras. De ustedes explicándome por qué estas canciones creen que tienen sentido. Puede ser un video de ustedes bailando, un video de ustedes cantando. O sea, hay infinidad de posibilidades, pero la idea es que participen y disfruten y lo hagan con la música que ustedes escuchan. Y la música que de verdad los apasiona. Casi como mi calendario. Esa es la consigna de video y se llama mi soundtrack de Harry Potter. Y para este reto va a haber un premio. Ok, van a haber tres lugares. El tercer lugar se va a llevar 10 puntos para su casa de Hogwarts. El segundo lugar se va a llevar 30 puntos para su casa de Hogwarts. Y el primer lugar se va a llevar 50 puntos para casa de Hogwarts. Y este regalito que tengo en mis manos, es una vacante imprevista de J.K. Rowling. Y yo sé que esto no es como que el mundo de Harry Potter, pero es su autora y es la primera novela adulta que saca, si mal no recuerdo. Entonces pensé que tal vez, si nos gusta tanto Harry Potter, pues les gustaría explorar un poquito más de su autora, si aún no la han hecho. Y por eso quise regalarles este libro. Y les voy a hacer una varita casera porque sé que a muchos, muchos de ustedes les gustó mi varita y les gustó como me quedó. Y la verdad es que a mí también me encanta y me encanta hacerla. Así que quiero hacerles como algo que yo pudiera hacer con mis propias manos. Así que sí, al primer lugar les voy a regalar una vacante imprevista de J.K. Rowling. Por cierto, abajo en los comentarios me pueden decir la varita de su preferencia, a ver si puedo imitarla y si no les voy a mandar la que me salga. Pero si puedo, voy a hacer la que a ustedes les guste. Ah sí, también tenemos un reto en Instagram para aquellos amantes de la fotografía. Y mi reto en Instagram se llama Hollywood. Mi reto de Instagram consiste en escoger tu celebridad favorita y decir a qué casa de Hogwarts pertenece. Puedes dibujar a tu celebridad con la casa de Hogwarts que pertenece, puedes recortarla, photoshopear la celebridad con puras cosas de tu casa. O sea, lo que se te ocurra, tienen demasiada vía libre para hacer lo que a ustedes se les antoje. Y obviamente sorprenderme para que ustedes ganen el reto. Y pues sí, los primeros tres lugares de este reto van a llevar 10 puntos a su casa de Hogwarts. Pero en primer lugar se va a llevar una copia de identidad compartida por Rafael Baratlovera. Les voy a dejar la foto en alguna parte de la pantalla porque no tengo el libro en este momento porque lo emplesté. Porque jaja, yo incentivo la lectura a mis amiguis. Y también se va a llevar una varita casera hecha por mí. Así que recuerden dejarme el modelo que más les gusta. Para participar en este concurso lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario abajo en la cajita de comentarios. Y decirme país donde resides tu casa de Hogwarts y tu nombre, apellido y obviamente el video. Y también si eres menor de la recuerda pedirle permiso a tus papás. Siempre quise decir eso. Para que te dejen participar porque tú sabes, va a dar presa, eso no cuadra, no. Les recuerda que este sorteo es solo nacional. Algún día les prometo que haré un sorteo internacional. Pero por ahora no están mis posibilidades. Así que sí, es para la gente que reside en Venezuela que les puedo regalar ese librito. Creo que eso es todo por hoy. Antes de despedirme quería decirles muchísimas gracias a todos los que participaron. Los que están participando y los que van a participar. La verdad es que nos hacen muy felices. Cada vez que llega un link todos nos ponemos como que ¡Oh, Dios mío, llegó otro link! Y todos los vemos. Tal vez no comentamos de una vez porque la verdad es que somos gente bastante ocupada. Aunque no lo parezca. Pero sí, nos encanta verlos y nos encanta ver lo que hacen. Muchísimas gracias por apoyarnos. Aparte de todo, sentimos que de verdad como que les están poniendo empeño a esto. No simplemente por los premios, sino porque les gustó y porque se están divirtiendo. Y creo que eso es lo más importante, que todos nos divirtamos. Y pasemos una Navidad tan bonita. Especialmente en mi país que últimamente las cosas están como de locos y todo el mundo está molesto. Así que muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos, por participar, por ser tan lindos, por ser tan adorables. O sea, ustedes no se imaginan lo adorables que son con sus videos. Son demasiado chéveres y quiero ser amiga de todo el mundo. Yo no, son la máxima, de verdad. Y bueno, antes de que se me olvide, les voy a dejar mi ejemplo del video. Si resulta ser perfecta, Hogwarts da demasiado calor en la vida, así que sí. Yo elegí el libro 5 para este reto y la primera canción que elegí como que fue una frase que me gustó mucho y que siento que se aplica mucho al ejército de Dumbledore. La segunda canción es mi dedicación personal a Unbridge en este libro. Yo tengo una crítica con esta canción porque la mayoría de gente detesta el libro 5 porque dicen que Harry tiene la regla en todo el libro. Y es como que, Dios mío, si yo tuviera un demonio en la cabeza, yo estaría igual. Entonces me da rabia que se metan con el pobre Harry en este libro porque, o sea, yo lo defiendo en este libro porque el tipo de pana necesitaba estar molesto. O sea, yo creo que si Harry la escuchara se identificaría muchísimo. Así que, hey, let's go. I want to hide the truth, I want to shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter where we breathe, we still are made of grief, this is my kingdom come, this is my kingdom come. When you turn your head, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't let me close, it's the king's eye, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Yo quería también rescatar el primer beso de Harry que fue en este libro y, no sé, quería como ser algo romántico porque ustedes saben que yo soy, o sea, para Cursi es yo. Entonces, let's, let's do this. And oh, I'll wait for the longest time, but you're all my words, all of my words, it's all over, waiting on the signs, but you're all my road, walking me home. Home, 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 see the flames as I'm alive, your voice all brought it up, I want to fall in love. Oh my god, I like that. Easy baby, maybe I'm alive, but for tonight I want to fall in love, yeah, and put your faith in my life. Y yo me estoy quedando por las escenas de la película porque no recuerdo el libro muy bien. Y esta es como mi soundtrack de la parte donde Neville está viendo a sus padres, con los padres de Harvey, junto a Sirius en la foto, y sí. Esta canción la tienen que poner en contexto familia porque si no, no cuadra. Ese fue mi ejemplo, espero que les haya gustado y espero que les ayude a guiarse con el sueño. Y bueno, yo me despido, recuerden mis redes sociales están abajo en la cajita de descripción, junto con las redes sociales de Lumos Atón. Espero que les haya gustado el reto, espero ver sus retos pronto en la cajita de comentarios. Ya saben, el protocolo, denle me gusta, compartir y comenten si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y todos esos protocolos que ustedes ya se saben de memoria. Y nos vemos en un próximo video de Lumos Atón. ¡Nax! ¡Nax! ¡Nax!